...de nadie. Las responsabilidades hay que asumirlas, no hay que esconderse. Cuando hay una cosa brava hay que dar la cara y hay que asumirlas sin problemas. Y nosotros no nos corremos las responsabilidades. Gracias. ¿Todo el castigo? Por el amor de Dios. ¿No era que no se corre? Yo no me corro. Adiós, me voy corriendo. Pero señor, doctor del castigo, ya me fui. Adiós. Porque si no se corre, que se quede ahí, ¿no? Que conteste la pregunta. Yo no me corro, ¿no? El domingo pasado nosotros recordamos en un tono pues un poco más adusto como correspondía todavía a las condolidas circunstancias que afligían a la nación que el señor del castillo también ya en el habitual mal humor con el que nos castiga dijo que la noche del terremoto nadie podía hablar con Pisco, nadie sabía nada de Pisco. Pisco estaba incomunicado. Era imposible hacer una llamada telefónica a Pisco. Así lo dijo. Cuando se dio esa primera conferencia de prensa no se tenía información de Pisco. Y se dijo que de Pisco no había información todavía. Nadie tenía información de Pisco. Él dijo que nadie tenía información de Pisco. Y nosotros demostramos, y a riesgo de ser un poquito majadero, vamos a recordárselo de nuevo aquí, porque esto viene atado a otro videíto que le da sentido, que eso es mentira, que eso... Bueno, tal vez decir mentiras mucho, una inexactitud, ¿no? Que no se compadece con la realidad, lo que dijo el señor del castillo. Porque sí había gente que llamaba por teléfono de Pisco. De hecho, en radioprograma del Perú, una especie de corresponsal, amateur o informante espontáneo, llamó por teléfono desde Pisco, después del terremoto. Y aquí está. ¿Pisco está en comunicación con nosotros, Yobal? Acá en esta zona se ha sentido con mucha mayor magnitud, o sea que tranquilamente ha superado los 7 grados en escala Richter. Hay casas de construcción de madrillo que se han caído, que han venido abajo, ha habido mucha polvareda, la gente se encuentra intranquila. Yobal, ¿de qué parte de Pisco nos estás llamando? Estoy ahora en el punto de la ciudad de Pisco. Bueno, pues entonces, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón el señor del castillo? ¿O tiene razón radioprogramas del Perú? Tiene razón radioprogramas. Porque menos de una hora después, menos, esto era las 7 y 20 de la noche. La noche misma del terremoto, el miércoles, 15 de agosto, había un señor llamando por teléfono de Pisco a radioprograma. Si había un señor llamando por teléfono de Pisco a radioprograma, ¿por qué no había otro señor llamando por teléfono de Pisco, o él mismo, a Palacio de Gobierno a decirle a Alan lo que había pasado? Porque no sabía Alan a decir esa frase memorable de que no ha pasado ninguna catástrofe, ¿no? Y no se refería a su primer gobierno, sino al terremoto. Entonces nosotros humildemente le dijimos a Alan, la verdad creo que te conviene no escuchar a tus asesores, porque están habitando una nube, sino sintonizar radioprogramas, ¿no? Alan nos escuchó. Parece que Alan nos escuchó porque miren sospechosamente lo que ocurrió esta semana. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días, querido Raúl. Un gusto saludarlo. Gracias, igualmente, como siempre, escuchándolo en directo. Bueno, me alegro, ¿no? Pisco y ponerle Pisco 7.9 para mandársela a los amigos del Perú en el extranjero, los que habían ayudado. Y Alan se hizo el desentendido. Pisco y ponerle Pisco 7.9 para mandársela a los amigos del Perú en el extranjero, ¿qué clase de gas o de ventosidad o de flatulencia bucal está exhalando Alan sobre el reportero? Además, no es una anécdota, es algo más que una anécdota, porque entre otras cosas el presidente no tenía idea. Cuando Rafael Rey lanza la botella, le dicen, señor, la botella. Y él dice, no, este es un rumor que está esparciendo la prensa un momento, no sean irresponsables. O sea, le echa la culpa a la prensa. ¿No? Bueno, otro tema. Pero me ha gustado esa respuesta. Es una respuesta francesada de Alan, ¿no? Bueno, que cree que es Mitterrand, pero es más tongo que Mitterrand, ¿no? Y...